Amigos del deporte, vamos a hablar en esta ocasión de una gran tenista, María Sharapova. Es una gran deportista que ha participado en un sinnúmero de eventos internacionales, incluyendo los Grand Slam, en las cuales ha tenido excelente y destacada participación. Vamos a hablar en esta ocasión de las actividades que realiza María Sharapova para sus entrenamientos y ejercicios complementarios. Tenemos que en la presente documento, pues tenemos que hemos encontrado y revisado que María Sharapova tiene 27 años y se entrena periódicamente. Bien dice pues el dicho, mente sana en cuerpo sano. Esto bien podría aplicarse pues a esta gran deportista, que entrena con Ainko día tras día con tal de llegar a su meta y obtener más títulos, como son los títulos de Grand Slam. Sin duda alguna pues ella combina varias actividades aparte del tenis, como son el baile, como son el yoga, como es la natación y el fitness. Es por eso pues que podemos ver en ella que tiene una figura bastante aceptable para un físico que ella pues lo ha desarrollado. Bien, el entrenamiento de María Sharapova. La principal actividad como todos sabemos pues es la práctica del tenis. Ella le pone mucho énfasis a la técnica y le da pues 30 minutos los 6 días a la semana. Y esto también va en dependencia pues si hay competencias, sobre todo pues competencias importantes. Llega a entrenar por lo menos 2 horas, en dependencia pues de lo que se refiere al tenis. Trabaja potencia en disparos de técnica de golpeo, también se playa a fondo en acondicionamiento físico en cancha, con ejercicios para piernas, espalda, así como destreza y visión periférica. Esta gran tenista que es referente, pues tenemos que toma también sesiones de yoga, muy importante la parte complementaria. Y para la parte de flexibilidad, aparte de tener bien lo que es sus articulaciones, lo que es los tendones, los ligamentos en las articulaciones. Tenemos que pues es una deportista de una gran estatura, ¿no? 1.88 metros. Tiene que mantener una fuerza pues para realizar correctamente sus ejercicios, ¿no? También trabaja mucho la parte baja y para también pues lo que es flexionar la articulación en la rodilla, en las piernas, para un golpe en la pelota. Tenemos que también tiene algunas otras actividades. Su hobby favorito es bailar salsa, deportista que realiza otras actividades, donde combina danza con el fitness. Es también una deportista apasionada pues de los ejercicios en gimnasio. En una sesión llega a quemar más de 200 calorías. Casi en cualquier ocasión que se la presenta, pues le gusta mucho bailar como habíamos mencionado. Tenemos que esta deportista, referente pues a nivel mundial, también para lo que se refiere al relajamiento muscular, pues ella también hace natación después de cada entrenamiento para evitar lesiones y hace pues, como hemos dicho, trabajo mucho trabajo en el gimnasio para mantener pues una correcta trabajo de la parte muscular a nivel de los brazos. También pues muy importante en todo lo que se refiere al entrenamiento, pues es lo que se refiere a la dieta. La dieta es balanceada, rica en vegetales, proteínas, realiza al menos 5 comidas al día, lo que recomiendan la parte nutricional. Para tener energía suficiente para los entrenamientos, la tenista recomienda para lucir espectacular, además del ejercicio, tener pensamientos positivos, siempre focalizarse y visualización hacia un nuevo logro, una nueva medalla y tener una mente pues triunfadora. Sin más que hablar de esta gran deportista, nos despedimos. Hasta luego.